Escuchen este corrido, esta historia es para ustedes Cuentas claras, amistades largas, dice un dicho conocido Se equivocaron conmigo, pero aquí tienen su amigo Si no como el oro, como el oro feno Las que son de verdad tan contados, esos que conmigo la perrearon Y otros les dio el sentimiento, cuando pasé por un lado Allí en el barrio crecemos, queriendo ser mi Claipaco Hoy miren donde llegamos, los mismos que comenzamos Aquí no cambia el equipo, todos andamos logrados Mis amigos tienen buen amigo, y hoy los traigo desde que era niño Hoy ya no existe el respeto, pero yo aquí se lo exijo Porque hay dos tres que hoy me odian, pues no han podido conmigo Me despido y al rato los miro, mi señora que nunca se ha ido Siempre la quiero conmigo, porque me digan mis borrillos Finos como el oro, como el oro feno Ánimo, Ivana Ánimo, Ivana Gracias.